Oración a la Santísima Trinidad de Santa Catalina de Siena. Oh Trinidad Eterna, Tú eres un mar sin fondo en el que cuanto más me hundo, más te encuentro. Cuanto más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir basta. El alma que se sacía en tus profundidades te desea sin cesar. Porque siempre está hambrienta de ti, Trinidad Eterna. Siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. Como el ciervo suspira por el agua viva de las fuentes. Así mi alma ansía salir de la prisión tenebrosa del cuerpo. Para verte de verdad. ¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres fuego que siempre arde, sin consumirse jamás. Tú eres el fuego que consume en sí, todo amor propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el vestido que cubre toda desnudez. Tú eres el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre. Pues tú eres dulce. En ti no hay amargura. Revísteme, Trinidad Eterna. Revísteme de ti misma para que pase esta vida mortal en la verdadera obediencia. Y en la luz de la fe santísima con la que tú has embriagado mi alma. Amén.